El grupo estable de redes sociales del Liceo Alberto Smith mostró gran interés y entusiasmo en realizar el taller de fotografía y manejo de cámara para sus beneficios comunicacionales. Oye, realmente ha sido una experiencia bastante maravillosa poder compartir tanto el grupo de redes sociales como ustedes con toda su experiencia profesional que tienen en el campo de la comunicación. Y bueno, esperamos por supuesto que los estudiantes queden motivados y en una próxima espera para que ustedes nos acompañen en otras formaciones porque esto da bastante tela que cortar. Para mí ha sido muy interesante y muy gratificante compartir con ustedes esta oportunidad, hacer con ustedes esta experiencia del intercambio de saberes, saber cuáles son sus inquietudes en redes sociales y que ustedes puedan llevar un mensaje que tenga un contenido creativo. Esperamos que se siga repitiendo. Los jóvenes no perdieron la oportunidad de entrevistar a la nueva directora del plantel, quien les habló sobre cuáles son sus metas para la institución en su gestión. En primer lugar, impulsar la transformación curricular, que venimos trabajando desde la institución muscular. La transformación curricular muestra de eso que ustedes hoy están en un grupo de cadenas que se llama Red Social, donde tienen la oportunidad de interactuar y conocer cosas que no las manejábamos académicamente. En segundo lugar, tratar de ir subsanando las debilidades que tenemos institucionalmente, como es la parte de la indisciplina, vamos a tener la discusión de acuerdos de convivencia de todo el personal y de los estudiantes. Vamos a tener formación, que es lo que nos falta. Y bueno, ir subsanando, como les dije, todas esas debilidades. El ESMI tiene muchísimas fortalezas y ahora que las vamos a explotar. Claro está, con ayuda de todos ustedes. Gracias.